¿Qué es la central hidroeléctrica? Las pérdidas de fricción en la tubería determinen la potencia eléctrica de salida de la central. Para resolver este problema, vamos a considerar la ecuación de la energía mecánica que se obtiene a partir de la primera ley de la termodinámica. Esta ecuación de la energía mecánica, pues la tenemos expresada de la siguiente manera. Ahora, analizando los términos que tenemos aquí, pues vamos a considerar que tanto el punto 1 como el punto 2 en una presa, en una central hidroeléctrica, pues se encuentran abiertos así como que al ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica y la presión en el punto 2 es igual a la presión atmosférica. Por consiguiente, pues la delta P va a ser igual a 0. Bueno, sí, vamos a anotar esta parte. Tanto el punto 1 como el punto 2 se encuentran abiertos. Tanto el punto 2 es igual a la presión atmosférica. Vamos a escribirlo de esta forma. Y entonces, delta P sobre Rho va a ser igual a 0. Por otra parte, en el punto 1, en el borde superior de la presa, ¿sí? Pues el agua, vamos a decir, que se encuentra estática. ¿Por qué? Porque, pues no está en movimiento en una presa, el agua no está en movimiento. Por lo tanto, pues podríamos considerar que su velocidad en ese punto es 0, justo en la parte superior de la presa. Va a caer. Va a generar ahí una velocidad. O sea, la mitad de la caída, pues va a tener una cierta velocidad de esta agua, ¿verdad? Sin embargo, como la energía cinética es una función de estado, ¿no? De trayectoria, tenemos que considerar qué sucede en el punto 2. En el punto 2 va a llegar a donde se encuentra la turbina que genera la electricidad. Ahí va a chocar con las paredes móviles de los álabes de la turbina. Y cuando choca ahí, pues el agua que venía ahí con una cierta velocidad, pues va a tener una velocidad 0 nuevamente. Entonces, la velocidad en el punto 1 es de 0 y la velocidad en el punto 2 es de 0, ¿sí? Por lo tanto, pues no vamos a tener un cambio en la energía cinética. Vamos a escribirlo. En el punto 1... La velocidad en el punto 1 es igual a 0 metros sobre segundo. En el punto 2, el agua choca con los álabes de la turbina, por lo que su velocidad nuevamente es de 0. Y entonces, por lo que la velocidad en el punto 2, pues va a ser de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues va a suceder que el cambio de energía cinética, o sea, no hay cambio en la energía cinética, o sea, este término de acá, pues va a ser igual a 0 por estas cuestiones. ¿Tenemos una diferencia de altura? Pues sí, sí la tendría... La tenemos, ¿verdad? Tenemos una altura en el punto 1 de 65 metros. Y como estamos tomando como referencia la parte más baja de la presa, pues la altura en el punto 2, pues va a ser de 0 metros, ¿sí? En el punto 1, vamos a decir que Z1 es igual a 65 metros. Y en el punto 2, Z2 va a ser igual a 0 metros. El problema nos dice que consideremos despreciables las pérdidas por fricción en la tubería. No lo indican, ¿no? Entonces, esto nos lleva a notar que las pérdidas por fricción son igual a 0. Y, bueno, vamos a tener un trabajo de flecha, que de hecho es lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a... Después de hacer el análisis, vamos a decir que existe un trabajo de flecha realizado por nuestro sistema. Vamos analizando. Entonces, esto nada más para indicar que WS es diferente de 0. Y con esto, pues, hemos hecho un análisis de que este... Pues, ¿qué variables se tienen que considerar en la ecuación de la energía mecánica? Ahora, podemos decir que la ecuación de la energía mecánica se reduce a lo siguiente. Esto de acá... No tenemos diferencia de presión, por lo tanto, pues, este término lo eliminamos. Hemos visto que no hay una diferencia, más bien no hay un cambio en la energía cinética, por lo explicado previamente. Por consiguiente, este término también lo eliminamos. El enunciado del problema nos indicaba que no consideráramos las pérdidas por fricción en la tubería, o sea, que las hiciéramos despreciables. Por consiguiente, pues, este término también se hace 0. Y la ecuación de la energía mecánica se ha reducido significativamente a esta parte de acá, ¿sí? Ahora, el problema lo que nos pide es determinar la generación de potencia eléctrica, considerando que la turbina generador tiene una eficiencia del 85%. Entonces, vamos a calcular una potencia teórica de la bomba. Vamos a decir que... Cálculo de la potencia teórica de la bomba. Y para eso, pues, yo voy a escribir que ws, este término de acá, que está dividiendo, que el flujo másico, lo voy a pasar hacia acá, multiplicando. Y, este, y lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a desglosar un poco lo que... O, bueno, más bien voy a desglosar lo que es la diferencia de altura. Y después lo voy a... Para quitar el signo negativo, pero vamos, este, a hacerlo por partes. Vamos a decir que menos ws sería igual al flujo másico. Que multiplica a la gravedad. Y que multiplica a delta zeta. Como vemos aquí. Pero esta delta zeta, la voy a expresar como z2 menos z1. Entonces, para quitar este signo negativo, multiplico por menos uno de este lado. Multiplico por menos uno de este otro lado. Y simple y sencillamente, pues, tendría lo siguiente. Bueno, vamos a anotarlo. Entonces, por menos uno, pues, menos por menos me da más. Y aquí, simple y sencillamente, pues, voy a invertir el orden. Bien, ¿verdad? Ahora va a ser flujo másico por gravedad por z1 menos z2. Ahora, primero, tengo que determinar el flujo másico. ¿Sí? Para poder calcular la potencia teórica de la bomba. ¿Sí? Ah, bueno, y aquí le voy a poner que esta es una potencia teórica. Entonces, lo vamos a poner, lo ponemos primero de esta manera, y después decimos que esto es una potencia teórica. Lo dejamos expresado así. Bien, ahora vamos a calcular el flujo másico. Observamos que el problema lo que nos da es un flujo volumétrico de 70 metros cúbicos sobre segundo. Y, este, ya hemos, este, establecido en ejercicios anteriores que para convertir el flujo volumétrico en flujo másico lo vamos a multiplicar por la densidad del fluido. Que en este caso, pues, el fluido es agua. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar el flujo volumétrico por la densidad. Veamos que el flujo volumétrico, de acuerdo al enunciado del problema, son 70 metros cúbicos sobre segundo. La densidad del agua es de mil kilogramos sobre metro cúbico. Y, esto nos va a llevar a que el flujo másico, entonces, va a ser de 70 mil, ¿verdad? Los metros cúbicos se cancelan entre sí y nos quedarían kilogramos sobre segundo. Entonces, ahora sí, sustituyendo, ¿en dónde lo vamos a sustituir? Pues, lo vamos a sustituir en esta parte, en el cálculo de la potencia teórica de la bomba. Entonces, decimos sustituyendo, en donde, acá, volvemos a anotar, y ya hemos determinado que el flujo másico era de 70 mil kilogramos sobre segundo. la gravedad es una constante de metros sobre segundo cuadrado, y tengo que Z1, de acuerdo al análisis que hicimos, de los datos que nos daba el problema, Z1 es de 65 metros, y Z2 es de 0 metros. Entonces, esto nos quedaría dado de esta manera. Al momento de hacer el análisis de unidades, pues, bueno, tendrán que confiar nuevamente en mí, en que esto sería Joule sobre segundo, ¿verdad? O sea, watts. Haciendo las operaciones, ¿cuánto es que nos daría la potencia teórica? 44 millones 635 mil 500. ¿Ah, sí? 635 mil 500. Sí. Ok. Y serían Joule, bueno, vamos a escribir nuevamente, hacer esto por partes, Joule sobre segundo, o sea, 44 millones 635 mil 500 watts, o sea, 44.6355 megawatts. Esta sería la potencia teórica. Sin embargo, le vamos a calcular ahora la potencia real. Existen pérdidas de energía, ¿verdad? Ahí entonces, esto lo vamos a multiplicar por la eficiencia. Vamos a decir, cálculo de la eficiencia real, y vamos a decir que la potencia real de la bomba sería igual a la potencia teórica multiplicado por la eficiencia. Y la eficiencia la vamos a representar con esta letra. La letra este, eta griega. Y entonces, esto sería igual a 44.6355 megawatts multiplicado por la eficiencia, y el enunciado del problema nos decía que la eficiencia del sistema turbina-generador es del 85%, o sea, de 0.85. Entonces, al hacer el cálculo, diríamos que la potencia real sería de cuánto? 3.794. ¿Cuánto? Perdón, otra vez. 3.794.0175. Ajá, yo creo que no es correcto, chécalo, porque es 44 por 0.85, ya es muy bajo el valor de 3.000. Me sale 37.940. Ajá, eso sí, 37, ¿qué, perdón? 94.018. 94, ¿qué más? 01. 01, muy bien, gracias. Sí, no puede ser 37.000, o sea, porque a lo mejor lo estamos multiplicando por 85, pero recuerda que es 85%, entonces, simple y sencillamente hay que multiplicarlo por 0.85. Sí, entonces, debería ser este 37, ¿sí? 37.9401, entonces, podemos decir que la, la, este, la potencia eléctrica salida de la central es de 37.9401, se podría redondear a 38, pero vamos a dejarlo expresado así tal cual, 37.9401 megawatts, y con esto damos respuesta a lo que nos pide el problema.